aprovechando de la misma filmación del momento en el tiempo en el espacio me gustaría presentar también el paquete de yerba mate suria desecado barbacoa sin estacionar en un envase hermético que se utiliza también para el café entonces el envase permite que el producto mantenga su frescor por más tiempo porque acá la tregua es justamente el producto que no tiene estacionamiento entonces la idea es mantenerlo más tiempo posible en su estado fresco una buena opción para esto por ejemplo podría ser esa utilización de algunos recipientes de vídeo con tapa hermética o en este mismo recipiente una vez cortándolo con la tijera acá utilizar el ganchito y guardarlo en la ladera en un lugar oscuro y con temperatura más baja para prolongar digamos la frescura del producto pero bueno todo depende de del ritmo del consumo del consumidor así que bueno este es un envase de un kilo zero mate suria gracias por su atención